Cedón de Acero, quería preguntarte a ti David, al hilo de lo que acaba de comentar de la lesión, ¿cómo sentó que el club lo que dijo Abelardo en su momento y si eso fue también en el debe, más que en el haber del técnico para tomar la decisión de su destitución? Mira, yo creo que llegado el momento lo que nos tenemos que centrar es en el presente y en lo que nos viene en el futuro. Y yo creo que la situación de Nacho la ha contado él, no hace falta que yo redunde más. Él ha venido a sumar, a aportar a este grupo, a intentar ayudar y sumar para conseguir los objetivos como organización y para mí eso es lo más importante. Centrarnos en cuestiones del pasado creo que no nos ayudaría y nos ayuda en ningún caso y lo que tenemos ahora es que focalizarnos en lo que nos viene y en el trabajo diario que está haciendo Miguel, el míster y que está haciendo Nacho y todo el resto de sus compañeros hacia nuestro objetivo. Esta es la realidad, no te puedo decir otra cosa. Nacho llegó, Nacho se puso a las órdenes de Lorenzo y Nacho desde el primer minuto ha demostrado una profesionalidad, un compromiso a la altura de la institución. Y nosotros hemos sido claros con él y él ha sido claro. La situación es esta y te digo, a partir de ahora y desde el primer minuto que llegó estamos focalizados en dar lo mejor para el equipo. David, preguntarte por el resto de frentes abiertos en el mercado, por la salida de Mariño, concretamente supongo que a la espera de hacerlo oficial, me dirás que es lo que falta para hacer oficial la salida y preguntarte también por la situación de Grajera, en qué momento no está entrenando y cómo valoráis la posible salida. Empiezo por Diego, al cual, para empezar, le deseo todo lo mejor. Ha sido nuestro capitán, un hombre que ha cumplido muchos años con un alto grado de profesionalidad. Creo que todos le conocéis en su personalidad cercana, desde el primer minuto en el que llegamos siempre ha tratado de aportar. Y creo que teníamos que estar a la altura de su compromiso, también el compromiso del club, que aunque no esté al 100% y esperemos que en las próximas horas se confirme oficialmente, sí él nos pidió el poder viajar y yo creo que tenía todo el sentido el que se pueda adaptar a su nueva ciudad y el que ya empiece en una dinámica totalmente distinta. Ayer, cuando nos despedimos personalmente, la verdad fue muy cariñoso y yo le quise transmitir también ese agradecimiento, ese cariño por parte del club. Creo que ya habrá momento para una despedida y sin duda desde aquí en la organización valoramos, pues lo digo, el compromiso y el tiempo que ha pasado con nosotros, solo que en este instante y tal y como están las circunstancias, sin haberse hecho oficial, creíamos, y él también lo consideraba así, que lo mejor era que viajara en un primer momento y que ya se incorporara a esa dinámica con su nuevo, en cuanto se confine oficialmente, su nueva organización. Entonces, simplemente agradecerle y yo creo que dadas las circunstancias de finalización del contrato, pues nosotros queríamos que él también cumpliera su objetivo, como entendemos que tiene que ser con el resto de jugadores. En el caso de José, nosotros, igual que con Diego, igual que cualquier otro futbolista, nuestra manera de actuar es siempre movernos con propuestas formales, cuando tengamos algo encima de la mesa y algo que verdaderamente podamos valorar. Hasta entonces, todo lo que hay alrededor es ruido, todo lo que hay alrededor es una situación que, bien sea de clubes, bien sea de agentes o bien sea de cualquier otra circunstancia, lo que hace es descentrar a nuestro jugador y lo que hace es que dé la impresión de que no se respeta al club. Y yo creo que lo que tenemos que hacer, y desde ya, que quede bien claro, es que esto es el Sporting de Gijón y por encima de todo va a estar siempre el club. Sin duda, en modo, momento, en forma, llegaremos a un acuerdo cuando un futbolista, como en el caso de José, nos pide salir y sin duda lo intentaremos. Intentaremos llegar a ese acuerdo, pero no, en ningún caso no, por encima de los intereses del club, ni como hemos expresado reiteradamente, mal vendiendo a futbolistas. Entendemos el valor que tiene en el mercado, tenemos toda la tranquilidad de tener un contrato y entonces a partir de ahí estableceremos lo que se tenga que hacer y hablaremos cuando se tenga que hablar. Insisto, cuando tengamos propuestas formales encima de la mesa y cuando no haya un ruido mediático alrededor de esas situaciones. Hola, David. ¿Cómo está la situación de un portero? ¿Cómo está esa situación? ¿Y cuáles son los objetivos de un portero en el mercado? ¿Qué queda? Pues a ver, claramente, si hemos ido adelante con esta situación de Diego es porque ya venimos trabajando en un único objetivo. Desde el primer momento ha sido nuestro primer objetivo y el único que tenemos encima de la mesa para intentar cerrarlo cuanto antes y que de hecho se incorpore cuanto antes a la disciplina del club. Y ahí nos hemos focalizado. Está claro que dadas las circunstancias de la plantilla y de cómo ha sido la planificación y de cómo ha sido la inversión que hicimos en un primer momento, lo que tenemos claro es que no podremos reforzarnos a no ser que haya algún tipo de movimiento. En este caso, con la salida de Diego, tenemos que reforzar esa posición e intentar que quedemos cubiertos con la salida de uno de nuestros capitanes y un portero de garantías. A la espera de salidas, como te digo. Si no hay otro tipo de movimientos, difícilmente vamos a poder incorporar a futbolistas. Quizás te he entendido yo bien, pero no sé si has dicho que José ha pedido salir o que en el caso de que pidiera salir. No, con José hemos tenido varias conversaciones y con su entorno y queda claro que a él en algún momento le gustaría salir de la organización. Lo que entendemos que llegara a un acuerdo es cuándo sucederá eso. Y como digo, va a ser siempre con el interés del club por delante y en ningún caso siguiendo ningún tipo de rumores o ruidos que hay alrededor. David, hablas de ruido mediático. Me gustaría que definieras esa expresión, porque yo no sé por qué no has esperado a este momento para aclarar todo eso ante todos los medios y no de otra forma. Me parece que el ruido a lo mejor sale de dentro del culo en ocasiones. Yo creo que, honestamente, Juan, del club, no. No ha salido ningún tipo de ruido. Creo que hemos sido claros y cuando tenemos que ser claros lo somos. Además, lo decimos de nuestra viva voz y claramente en palabras como lo estás escuchando. En otras circunstancias también. Siempre ha sido así. Ya has escuchado a Alejandro y me has escuchado a mí y en diferentes medios de comunicación. Es así. Pero de nuestra viva voz. Nosotros nunca habrás visto... Pues, lógicamente, cada uno hace su labor y cada uno tiene sus informaciones. No digo que no. Pero lo que nos queda claro es que la realidad es que no tenemos una propuesta formal de nadie encima de la mesa. ¿Cómo vamos a hablar con nadie al respecto si no hay una propuesta formal? Eso para nosotros es el comienzo de todo. Mientras tanto, y a eso me refiero con ruido mediático, todos son rumorologías y todos son ruidos y rumores con diferentes intereses. Que no sé de quién vienen, pero te aseguro que no dentro del club. El club, te lo pongo ya claro, con propuestas formales encima de la mesa hablaremos. Hasta entonces, un jugador con contrato, un jugador que está en la actual plantilla, que tiene un potencial y que verdaderamente puede aportar a la organización, lo que hace ese ruido, cualquier club, quien sea, lo que hace es descentrarle. Y lo que hace es que no esté en lo que tiene que estar, que es en competir y en conseguir los éxitos como club y como organización. Y quizá lo que cambia es que el club se posiciona. Y el club lo que pide y lo que va a pedir, claramente, es respeto hacia lo que tiene y va a pelear porque sean los mejores intereses del Sporting. No sé si eso es un mensaje rompedero o distinto, pero lo tenemos muy claro, que esa es la circunstancia. Y estamos amparados por la tranquilidad de saber que tenemos una parte contractual y todo un grupo detrás que va a estar apoyando en esta situación. Para que nosotros y la gente lo pueda entender, si no tenéis ninguna oferta encima de la mesa, ¿qué os pide la otra parte? Es decir, si os pide salir, pero dices que no tenéis ninguna oferta, o no sé si me hablas de ninguna oferta convincente, ¿qué os piden? No hablo ninguna, o sea, no hay oferta. Por eso hablo de ruido mediático. Es decir, todo lo que hablemos, que no sea una oferta encima de la mesa, para nosotros y que quede claro, no es ningún tipo de negociación, es simplemente ruido. Grajera nos ha dicho, el Héctor Grajera, que... Bien, pues entonces, cuando alguien... Lo mismo te vuelvo a repetir. Cuando alguien pide salir, nosotros, a todos nuestros jugadores, y que lo sepan ellos ya y se lo hemos dicho claramente, es decir, esto es una situación de aunar voluntades y de compromiso entre las partes. Si estás comprometido con el club y con la organización, vamos a apoyar y vamos a estar al 100%. Si surge otra situación y verdaderamente tenemos intereses distintos, una visión diferente o uno quiere pelear por su futuro de manera distinta, no hay problema, pero tendremos que llegar a un acuerdo en que sea en el momento adecuado, en las circunstancias adecuadas y sobre todo en el que el club quede bien reflejado. No va a ser una venta por una venta o no va a ser una circunstancia por una circunstancia. Se analizarán todos los factores, haremos lo mejor posible para promocionar a nuestros futbolistas, no queremos verdaderamente que nadie se quede retenido contra su voluntad ni nada por el estilo, pero sí lo que queremos es que el club quede representado y respetado en todas las decisiones que se tomen al respecto de cualquier futbolista. Eso es a lo que me refiero. ¿Qué clase... que... bueno, encajarían vuestros parámetros? No ponemos ningún parámetro a nuestros jugadores. Cuando llegue la oferta se valorará, pero no ponemos ningún valor a nuestros futbolistas y eso lo sabe todo el mundo que negocia con nosotros. Si quiere haber una oferta, alguien tendrá que ponerla encima de la mesa. Entiendo, por tanto, David, que el malestar del ruido mediático es con el entorno del jugador y no sé si con la gente del futbolista, ¿no? Pero es que en realidad surgen muchos rumores y no sé quién está detrás de tantos rumores. Es decir, no puedo acusar a alguien directamente ahora mismo. Yo lo que sé es que hay mucho revuelo alrededor y hay muchas circunstancias que hacen que todo el mundo hable de clubs, de nombres, de circunstancias, de situaciones. Yo lo que tengo muy claro es que sin una propuesta formal, insisto, esto lo que hace es descentrar todo el entorno y especialmente al futbolista y eso es lo que no queremos en ningún caso, ¿no? Entonces, cuando lleguen las propuestas formales, las hablamos, se negociará, se verá, lo que sea lo mejor para el club, entendiendo también el interés del futbolista y veremos dónde podemos llegar. Ahora mismo es lo que hay. Sí, David. ¿Hay algún escenario por el cual José Grajera pueda renovar y quedarse en el Sporting? Nosotros hemos ofrecido la renovación en repetidas ocasiones también a José y esto es lo que te puedo decir. Entendemos el valor, por supuesto, de un joven que sale de nuestra cantera, del potencial que se tiene y hemos hecho ofertas posicionándole acorde a la situación de la plantilla en un punto destacado del plantel. Pero evidentemente aquí entran en juego las diferentes voluntades de las que te hablaba y si en sus circunstancias personales, que él tendrá que explicar, pues prefiere otro tipo de situación en su carrera, pues te digo, por supuesto abiertos a la negociación siempre y cuando quede reflejado el interés del club.